La Fiscalía Independiente, la Procuraduría Independiente, que muchos le llaman la tuerta, atropella la institucionalidad y ejecuta un allanamiento a la Cámara de Cuentas que se quería sacar para instalar la Cámara de Cuentas del presente gobierno. Esto es el 23 de febrero del 2021. La Procuraduría halla de todo al allanar la Cámara de Cuentas. Vaya titular. Y dice, entre otras cosas, el flamante procurador de la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa, por lo que no sea de este gobierno, porque van 16 desvinculaciones y ellos no tienen tiempo para este gobierno. Dice lo siguiente. Wilton Camacho aseguró ayer que encontraron evidencias de maquillaje de auditoría. Camacho indicó que en el referido organismo se alteraban auditorías. Es decir, en 11 horas ya Wilton Camacho había encontrado de todo.